1, 2, intro, 2, 3, 4 Intro Intro, toda la banda Intro 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 Verso 1 Pausa Entra a batería Verso 2 Pre-Coro Coro, toda la banda Coro Interludio 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 En medio de tu pueblo yo te cantaré Pre-coro Coro, toda la banda Coro Interludio Puente Subir intensidad Puente 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 Toda la banda Puente Subir intensidad Solo, toda la banda Solo Outro Outro Subir intensidad Final Final Subir intensidad Subir intensidad Subir intensidad Subir intensidad Ven Pertura Subirgrat